El tema que me atrajo a todo este mundillo fueron los platillos volantes y cuando muchos de los que están en esta sala no habían nacido así que no voy a decir más. Es una pregunta muy humana el de hacernos si hay alguien ahí fuera porque toda la vida en la Tierra es la misma es muy variada pero son variaciones de la misma vida y vale, podemos hablar con humanos pero sería tan bueno eso de... o no sé, vamos, porque hay extraterrestres con muy malas pulgas como el de Alien, ¿no? pero estaría bien eso conocer otros ejemplos de vida normalmente la gente dice que el fenómeno OVNI surge en 1947 el 24 de junio cuando un señor llamado Kenneth Arnold ve nueve objetos sobre el monte Rainier en la rocosa pero vamos a irnos un poco más atrás vamos a irnos a la era de los marcianos la era de los marcianos voy a ir muy rápido la era de los marcianos se sitúa a finales del siglo XIX segunda mitad del XIX este recorte en realidad es de 1911 del New York Times pero se sitúa en el siglo XIX cuando Schiaparelli, Lowell y compañía creen ver canales en Marte empiezan a ver canales en Marte y claro, es en el momento en el que se está haciendo el gran canal de Panamá me parece que es el gran canal de Panamá cuando se está haciendo en ese momento y automáticamente dicen es que están llevando agua de los pueblos marcianos al Ecuador porque la civilización marciana está sedienta están sedientos y están digamos agonizantes es el momento en el que H.G. Wells publica la guerra de los mundos con ese inicio magistral de objetos de seres nos miran a nosotros como nosotros miramos a los seres a los bichos a través del microscopio y se generaliza la idea de que hay canales en Marte hay mapas de los grandes canales y Lowell desde un observatorio Lowell es de una familia acomodada desde un observatorio hace mapas escribe varios libros sobre la vida en Marte y esto es del New York Times página entera 27 de agosto de 1911 con ese titular los marcianos construyen dos inmensos canales en dos años no se dudaba había marcianos y había marcianos que construían canales porque ahora si tú hablas con los astrobiólogos de españoles y hablas con astrobiólogos de todo el mundo te dicen seguramente hay vida en Marte pero nadie está pensando en esos marcianos están pensando en bichejos microscópicos pero estamos hablando de Lowell era un tipo acomodado entonces hay vida en Marte han construido canales en dos años es una civilización agonizante es tan común la creencia de la vida en Marte ese es Nikola Tesla es tan común la creencia de la vida en Marte que en 1900 se convoca en Francia un premio que se llama el premio Goodman dotado con nada menos que 100.000 francos para que en contacte con alienígenas claro, ya es la era incipiente de la radio pero la convocatoria del premio que la encontré hace poco la convocatoria de la cual porque hasta ahora solo había encontrado la referencia especifica que no valen los marcianos porque es que está muy cerca y es muy fácil es que Marte se da por hecho que está habitado es como decir esto no tiene ningún mérito y Nikola Tesla anunciará un año después y se publica como él cree que ha captado señales de Venus o de Marte en realidad parece que son señales de Marconi mandándolas desde Europa que a él le llegan las señales y dice esto es Marte es que vivíamos en un mundo con obsesión marciana para nosotros es muy difícil verlo nos distancian de ellos más de 100 años y muchísimos avances tecnológicos pero estaban encendiendo unos aparatos por los que se oían sonidos cualquier cosa que nosotros tengamos ahora no es un cambio muy significativo ni siquiera Internet tendríamos que trasladarnos a 1994 y de repente venir aquí y ver todo lo que es Internet de golpe ellos estaban viviendo una revolución y Marconi asegura pocos años después en 1920 haber recibido emisiones de radio del planeta rojo en realidad al final no hay ninguna emisión que se recibe pero los marcianos están ahí ninguna emisión se recibe pero los científicos creen que puede haberlas es decir no es una cosa de cuatro subzumbados no es una cosa de que Tesla fuera un excéntrico Marconi fuera un inventor loco y el otro pasara por allí este señor el astrónomo David Todd era un tío importantísimo en Estados Unidos en la época en la astronomía estadounidense y en 1924 pide a las fuerzas al ejército americano que por favor un día de silencio radiofónico porque hay ya sabéis que Marte pasa por una cosa que se llama ciclo bienal que cada dos años está muy cerca de la Tierra y que es cuando se aprovecha para lanzar las naves la NASA no lanza naves a Marte y la NASA cada dos años porque les dé sino porque cada dos años estamos más cerca en las órbitas que seguimos alrededor del Sol, Tierra y Marte y entonces pide al ejército de la Armada silencio radiofónico vamos a enfocar a Marte vamos a intentar escuchar si hay algo de Marte y además el ejército va a poner a sus decodificadores a sus expertos en señales cifradas bueno, eran tan presuntuosos o tan estábamos tan sobrados en aquel momento que dicen si llega cualquier mensaje de Marte lo tenemos descifrado en dos días eso ahora yo creo que si le preguntas a cualquier astrobiólogo de SETI si mañana se detecta una señal extraterrestre seríais capaz de identificar no ya igual de descifrarla sino de identificarla y te mira raro si le preguntas a César Sostak entonces efectivamente hay un día de silencio radiofónico ahí tenéis es la única imagen que he conseguido y la única imagen que tiene a un operador a un radiooperador de la Marina de Estados Unidos que está intentando escuchar a Marte y esa operación militar de agosto de 1924 se salda sin que se escuche nada en realidad parece ser que llegan a la conclusión de que no podrían escuchar nada de ninguna de las maneras con los detectores que tienen en aquella época pero eso llega se llega después pero los martianos siguen estando ahí y en esta foto vemos el señor que está aquí agachado no es un periodista es un británico que es un inventor británico que es el primer uno de los inventores de la televisión esta foto la publicó el Semanario Blanco y Negro de ABC esta foto es de octubre del 18 y en ABC se atribuye a científicos británicos que intentan contactar con Marte pensad que en aquel entonces te mandaban la foto no sé cómo llegaría pero te podría llegar información parcial bueno aquí en científicos es posible que haya alguno por aquí pero desde luego ese señor gordote de medio con con los auriculares tiene de científico lo que yo se llama Manfield Robinson y es un espiritista Manfield Robinson tenía una novia en Marte sí tenía una novia en Marte y entonces a ver si lo tengo aquí atrás o no no Manfield Robinson tenía una novia en Marte y antes de este de este de este episodio había ido a las oficinas de telégrafos del Reino Unido había pagado no me acuerdo qué pasta de la época porque había mandado los mensajes y había mandado un telegrama a su novio en Marte esperando que le respondiera una palabra incomprensible y tal y había salido en toda la presa había salido en The Times había salido en The New York Times no me acuerdo se paga 24 peniques o qué paga paga 24 peniques por mandar un mensaje a Marte y sí sí aseguro que si hay allí gente lo recibirá ¿no? el tío manda entonces se ponen a escucharlo por supuesto no captan nada 1928 es decir el caldo de cultivo es que hay marcianos hay marcianos tienen tecnología tienen canales tienen radio se pueden comunicar con nosotros y hay un genio de la radio que de repente la monta gorda y la monta gorda el 30 de octubre de 1938 se llama Orson Welles él es entonces un crío y sobre la historia de Orson Welles se han contado muchos mitos para empezar es un mito que sembrara el terror si es verdad que hubo gente que se confundió pero no tanta gente como ha pasado a la historia cuando Orson Welles monta en su sesión de radioteatro el 30 de octubre no es la primera sesión de radioteatro de él y el Mercury Sino que llevan haciendo me parece que es la décima o si llevan haciendo radioteatro permanentemente y entonces además lo anuncian y ahora Orson Welles y el Mercury Siazer comienza la guerra de los mundos y ustedes pueden pueden si pone Orson Welles la guerra de los mundos Mercury Siazer pueden escuchar el audio si quieren yo lo tengo en el blog lo pueden escuchar y te lo puedes bajar y puedes rememorar como era la historia y seguir el guion porque está el guion original y Welles anuncia dos o tres veces esta es una emisión de la guerra de los mundos de H.G. Wells por Orson Welles y el Mercury Siazer la emisión dura cuarenta y tantos minutos cincuenta y en cuarenta y tantos minutos cincuenta la gente no se da cuenta pero los marcianos llegan al campo de Nueva Inglaterra y conquistan todo Estados Unidos o sea pasa lo que pasa en una película que vemos una película bélica o una película de lo que sea y la acción que pasa en la película no se corresponde el tiempo con el tiempo en el que nosotros estamos viviendo sin embargo gran parte de la gente no se da cuenta hay muchas personas que creen miles y esta es la portada del New York Times del día siguiente era un domingo el lunes dice los oyentes de radio en pánico toman un drama de guerra como un hecho real es cierto pero esto hay que localizarlo en su época no sé si se acordarán del momento en que surge internet y gran parte de los medios de comunicación ven a internet como el enigro internet empieza a ser la fuente de todo mal que digo yo si hay pederastas se han comunicado por internet si hay violadores se han hablado por internet si hay ladrones de banco se han entrado por internet yo solía decir ya pero es que el ladrón de banco va en un coche el ladrón de blanco va por teléfono era el miedo al nuevo medio cuando Orson Welles hace la guerra de los mundos los periódicos tienen miedo a que las radios les quite el protagonismo entonces los periódicos magnifican el miedo a esto y lo que claro magnifican esto le viene muy bien a Orson Welles y todo se alimenta de hecho pasa una cosa con la guerra de los mundos lo localiza en un pueblecito en el que se localiza por accidente porque eso hay una película muy bonita pero que está digamos solo en mal formato por ahí yo la tengo si alguien la quiere que es una recreación que hicieron en los 70 y lo localizan por accidente el guionista haciendo así con un mapa de Nueva Inglaterra y ese pueblo había estado Orson Welles casualidad recluido como 8 años antes escribiendo luego lo descubre el guionista el guionista que no es alguien cualquiera porque medio equipo acaba siendo trasladado a Hollywood y el guionista participa y acabará escribiendo el guion de una película que le dicen esta película el guion es infumable tienes que darle forma hay que cambiarlo completamente y se acaba llamando Casa Blanca o sea no tiene a cualquiera esto pasa en 1938 es decir los marcianos pueden invadir la tierra los marcianos pueden llegar a la tierra mides de personas ven humo hay un estudio de la universidad de Princeton que existe y que está publicado también en español ven humo ven como los marcianos avanzan los escuchan pero no hay marcianos no hay ninguna nave atacando pero aparecen pronto aparecen pronto cuando un vendedor de equipos de extinción de incendios que se llama Kenneth Arnold vuela en el estado de Washington es decir en el pacífico entre dos sitios Chehalis y Yakima y en mitad del vuelo antes de en vez de hacer el vuelo directo hay un anuncio en el que dice de la fuerza aérea que dice se ha estrellado un avión militar se pagará una recompensa era me parece que 5.000 dólares de la época por localización del avión se ha estrellado en las proximidades del monte Rainer Kenneth Arnold en la primera descripción que hace de la tarde aquella dice que el cielo era extraordinariamente limpio que él se que dijo bueno me despío a buscar este avión alrededor del monte Rainer pero es que está el cielo precioso el cielo debe de ser limpio maravilloso azul las primeras descripciones las hace vale no las hace aquí en la revista Fate Magazine en 1948 y luego la repite en la llegada de los platillos volantes aquí es donde dice el cielo es maravilloso entonces yo me dediqué como todo piloto que ha entrado ante un cielo maravilloso me dedico a ver el cielo bueno él llega está volando alrededor del Rainer de la primera vuelta al volcán el Rainer es el techo de la rocosa es un volcán muy grande y de repente ve unos destellos entonces le llaman la atención los destellos se gira y cuando llega a tierra a Pendleton o Oregón intenta informar al FBI se encuentra en la oficina del FBI cerrada funcionarios él va a denunciarlo y acaba cayendo en manos de periodistas entonces les cuenta a los periodistas le cuenta un periodista le dice bueno he visto nueve objetos que volaban como platillos cuando los tiras sobre el agua yo hubiera dicho como una piedra plana en un río ¿no? algo así y los nueve objetos que vuelan como platillos se convierten en nueve objetos que se parecen platillos vamos a ver estamos describiendo el modo de vuelo y de repente nos hemos convertido en la forma volaban como platillos y dicen eran platillos hay una sutil diferencia este es un recorte desde Gasset tampoco sería de mucha importancia en principio es un recorte desde Gasset un periódico de Montreal de Canadá del 26 de junio del 47 pero luego la agencia Apple lo rebotó a todo el mundo y lo importante pasó en Estados Unidos no en el resto del mundo el resto del mundo importa un pito al inicio de los platillos volantes los platillos volantes son yanquis 100% y tienen su explicación cuando Kenneth Arnold baja Kenneth Arnold no piensa en alienígenas nunca cuando habla con los periodistas luego cuando hablará con los investigadores de lo que luego será el proyecto Libro Azul de las fuerzas aéreas él piensa en que es algún tipo de ingenio militar 1947 dos años después de bomba atómica Estados Unidos intentando escuchar si los soviéticos tienen bomba atómica o no la costa oeste de Estados Unidos con miedo a un ataque ruso automáticamente él piensa si no es de los nuestros es de los otros y de hecho las fuerzas aéreas y la CIA abren inmediatamente un programa de investigación no porque piensen que hay alienígenas dicen es una amenaza para la seguridad nacional bueno esto es lo que ve esto es una especie de bumerán esto es lo que él dice que ve esto es una especie de bumerán que lo describe además este es el pie de foto copiado de la llegada de los platillos de su libro del 52 que dice el pie de foto foto de un modelo del extraño disco que Arnold vio sobre las cascadas en junio de 1947 aquí no hay ningún platillo volante y sin embargo a partir de ese momento la gente verá platillos volantes no verá bumeranes que vuelan como platillos cuando los tira sobre el agua de hecho cuando publica en el 48 y en el 52 fate que es la primera revista esotérica que existe tal cual la dirige Ray Palmer un escritor de ciencia ficción que decide que va a ganar más pasta vendiendo monstruos alienígenas y todo tipo de misterios y luego escribe de hecho el libro a medias con Kenneth Arnold ya no hay un bumerán ya hay platillos volantes en la portada eso hace que inmediatamente empiecen a verse por Estados Unidos platillos volantes la portada de arriba es del Roswell Daily Record del 7 de julio del 8 de julio de 1947 que dice que la fuerza aérea captura un platillo volante en un rancho de la región de Roswell el platillo volante del rancho de la región de Roswell acabará siendo un globo para acabar siendo restos de un globo espía que era lo que parecía claro con madera de esta para modelar madera de modelaje y papel de plata pues viajar de una galaxia a otra o de una estrella a otra es un poco complicado Roswell no era un sitio cualquiera la gente dice claro pero lo que vieron en Roswell sí claro Roswell era en aquel momento en 1947 en julio era la base del único escuadrón atómico del mundo ahí estaba el enero de la guía en mitad del desierto de Nuevo México a buen recabo luego hay un aquí hay un fraude en el que muere una gente y esto es enero de 1948 pues el capitán de Thomas Mantle muere persiguiendo un globo persiguiendo otro globo para detectar explosiones nucleares soviéticas encima de una base va subiendo va subiendo va subiendo no tiene equipo de aire y sube demasiado y acaba cayendo en picado se convierte en el primer mártir de la ufología pero en estos momentos nadie habla de extraterrestres absolutamente nadie nadie sabe lo que son y esto es lo importante esto es lo significativo 24 de junio se publica el avistamiento de Kenneth Arnold y se disparan los avistamientos de ovnis en Estados Unidos hasta 160 diarios en la época de la caída de Roswell ese verano es muy loco muy loco hay platillos volantes por todos lados no objetos que vuelan como platillos platillos volantes y los platillos volantes de repente en otoño en la revista en el periódico de Gasset de Montreal publica los platillos volantes llevan a Franco son hechas más hechas por los alemanes me enteré leyendo Fate Magazine de que existía esta historia me pareció apasionante o sea de repente hay un pavo que se llama Lionel Shapiro que luego escribirá una novela que tendrá un éxito relativo y que está en Europa en la Europa de la posguerra y digamos es un periodista que trabaja para un pool de medios para una agencia y manda una nota que es más larga como ven ahí pone continuo en la página 2 manda una nota en la que explica como los platillos volantes que han provocado cantidad de avistamientos en Estados Unidos y que han derribado estos mil otoño del 47 todavía no ha pasado el caso Mantel pero dice y que han derribado un par de aviones que habían desaparecido por casos naturales son armas secretas desarrolladas por nazis refugiados en la España de Franco entonces describe perfectamente que hay dos tipos de armas una es un cohete electromagnético y otra es una especie de rayo mágico que dicen y lo han enfocado a 10.000 kilómetros y es lo que ha tirado no sé qué Zapiro dice que esto lo publica en todos los medios Yankees Zapiro dice que él ha tenido conocimiento de esto porque la información secreta anda circulando imaginemos el ambiente de Casablanca la película entonces dice que los agentes secretos están aliados están ahí intentando hacerse con los planos que hay alguien que los quiere vender los planos de estas armas nazis y que Franco además había asistido a las pruebas de estas armas nazis porque es conocido que el caudillo se va con su yate a pescar de vez en cuando en frente de Málaga y habían hecho una prueba justo en aquel momento bueno esto queda como yo supongo que esto fue porque no hay ninguna pista ni siquiera de que hubiera alguna otra cosa que no sea un invento de necesito cobrar por una pieza cobraba a pieza pero es una historia muy divertida que vincula a España con el inicio de los partidos volantes de hecho fíjense no se habla de que los partidos volantes sean extraterrestres todavía los partidos volantes son nazis los partidos volantes han sido soviets o se cree que son soviets no son extraterrestres y los primeros platillos volantes que aparecen en la historia del cine aparecen en una historia en un en un en un serial en febrero del 49 que se empieza a dar en los cines yanquis antes de las películas un serial que se repite que es un tío Bruce Gentry que básicamente el serial consiste en coches corren el tío se baja se pega de leches con alguien vuelve a correr en coche vuela en una avioneta vuelve o sea no tiene ningún sentido pero aparece los primeros platillos volantes aparecen ahí el avión siempre se ha enviado a ver y ¿Tienes algo en mente? No. Pero cosas extrañas están sucediendo. Es suficiente para decir que hay que ser la cooperación de todos los Estados Unidos contra el enemigo común. No podemos saber qué pasa con estos instrumentos. Están actos de locura. Está muy caliente. ¡Ciérate! Bueno, este es el primer platillo volante de la historia del cine. Si localizan una grabación mejor, díganmelo, que la quiero. Tampoco es extraterrestre. Este primer platillo volante es de The Recorder. El grabador, que es un tipo malo, que emplea los platillos volantes como armas de ataque. Febrero de 1949. Los primeros platillos volantes tienen año y medio anterior. Hay otro detalle en esta grabación. Y es que noto algo raro en la máquina. Lo que se da en ufología en llamar el efecto electromagnético. Lo que encuentro en la tercera fase es cuando el personaje de Richard Dreyfuss va en la camioneta y de repente el ovni se le pone encima y se vuelve todo loco en la camioneta. Ese se llama efecto electromagnético. Bueno, pues a este ya le empieza a fallar. Es decir, el efecto EM viene ya y se populariza a través del cine. Este era un serial que daban antes de las películas. Es decir, lo tuvo que ver miles y miles de personas. Millones de personas en Estados Unidos. Pero todo cambia. Todo cambia gracias a un militar. Donald Keigho, un militar retirado, con un librito que se titula Los platillos volantes son reales, y un artículo en la revista True, ¿verdad?, en enero de 1950, planta los pilares básicos de la ufología. Básicamente dice, los platillos volantes son extraterrestres y el gobierno oculta la verdad. Es decir, Fox Mulder sería feliz. Los platillos volantes son extraterrestres, dice, y además forman parte, sus observaciones, de un plan de exploración sistemática de nuestro planeta. Todavía es un fenómeno muy ánimo. Y empieza la era del encubrimiento. En 1955, la CIA está buscando un sitio desde el que sus aviones salgan a espiar. Algo muy lógico. Un sitio de esos no quieres que sea, joder, el aeropuerto, no se llamaba JFK entonces, evidentemente, pero no quieres que sea un aeropuerto que te vea cualquiera, ¿no? Entonces, lo sabemos además porque hace poco han publicado todo el dossier de cómo se decidió, que fue decir, ahí no hay nadie, ahí no hay nada y esto está más detrado que tal. Toma, Área 51, en el lago Grum. Entonces, el 1 de agosto del 55 despega el primer avión de la base secretaria del lago Grum y desde entonces hasta hoy, es decir, han pasado más de medio siglo, están despegando los más modernos aviones espía desde el lago Grum. Tiene un problema Indiana Jones, que en 1936 deja el arca perdida en, luego lo sabemos por la última, pero ya lo sabíamos entonces, en el Área 51 o en el precursor del Área 51, pero es que no existía en el precursor, no había nada en 1936 en el lago Grum. Entonces, Indiana tiene un problema. Desde el lago Grum despegan todos los aviones espía y en un informe de 1996-97, que puede ser un poco exagerado, historiadores de la CIA revelan que cerca de la mitad de los casos de platillos volantes vistos en Estados Unidos en la época más dura de la Guerra Fría, son achacables a sus aviones. Bueno, vamos a ver, y lo han hecho en España también, ¿eh? Vamos a ver, tú, te llega un pavo y te dice, he visto un platillo volante sobrevolando lo que sea, y da la casualidad que tú tenías un U-2 sobrevolando lo que sea, tú dices, joder, un caso inexplicado, pues no le vas a decir que es un avión espía tuyo, porque los rusos, entre otras cosas, estaban al loro. Los rusos jugaban a la misma, los rusos tenían una base secreta en Petrosavosk, al norte, en el Báltico, en el que en la época ya espacial lanzaban sus satélites espía. Y se lanzaban sus satélites espía, y el humo de las toberas a la noche parecía que era una medusa. Y entonces eran famosos los ovni-medusa de eso. Entonces los rusos jugaban a eso, los americanos jugaban al otro, con base en el Área 51. Y en abril de 2000 todo el mundo ve la primera foto del Área 51 desde el aire. Esta es la primera foto, es una foto de un servicio de imágenes de satélite privado, que encabrona profundamente al Pentágono. Pues dicen, hasta ese momento la gente sabe que existe el Área 51, pero ahora tienen... Y no se ven alienígenas, se ven hangares, pistas deportivas, pistas de aterrizaje, lo habitual. Ocupa 20.000 kilómetros cuadrados, con el tiempo han salido los trabajadores del Área 51, ya que se ha acabado el secreto, han salido hablando de lo que hacían allí. Y lo que hacían era cosas de ingeniería inversa, pero no como diría Javier Sierra, de conseguir naves extraterrestres para ver cómo aplicar a los extraterrestres. No hay ingeniería inversa. Si pilló un ingeniero ruso, a ver para qué puede servir. Y fueron detrás de ingenieros rusos. Y también hay una historia en la que está España metida, de la que hablaremos rápidamente. Esto es lo que en realidad han hecho los ufólogos al achacar el Área 51, lo de OVNIs. Ser el tonto colaboracionista del encubrimiento. En vez de decir, bueno, posiblemente estén lanzando aviones espía, decían, están encubriendo alienígenas, ¿no? ¿Están espiando? Están espiando. Todos los ufólogos han sido el tonto... Entonces aquí, en un dibujo de mi amigo Andrés Diplotti, dice un mando al general, porque no sé si lo leéis desde atrás. Dice un mando al general, general, uno de nuestros aviones espía automáticos se estrelló cerca de un área poblada. Enviamos un equipo a recuperarlo, pero me temo que la confidencialidad de la operación quedará comprometida. Le dice el general, tranquilo, tenemos todo bajo control. Televisión, ufólogo. Si lo que cayó no es un OVNI, ¿por qué intervino el ejército? ¿Por qué se llevaron los restos antes de que alguien pudiera examinarlos? ¿No están ocultando la respuesta a uno de los mayores enigmas de la historia? El subalterno dice, es bueno, ¿cuánto le estamos pagando? Y dice el general, nada, ni siquiera sabe que trabaja para nosotros. Es que ha sido eso. Durante años, Charles Berlitz y compañía, todos los ufólogos que han ido en el mundo, han trabajado indirectamente para encubrir, pero es que todos, algunos escépticos, lo llevábamos diciendo desde los 80. Si yo soy el ejército español, como pasó, y en 1979 hay un OVNI gigantesco, que se ve en toda Canarias, que sale en portada de interview, que sale en portada de la prensa, que parece un misil, y que, señores, hoy lo podemos decir, porque sabemos que es un misil estadounidense, no se sabía si era ruso o estadounidense, en ese momento yo digo que es un OVNI, porque es que a mí me están pagando mis ciudadanos para que proteja a los espacios, y ¿cómo va a dejar que alguien esté tirando misiles en la puerta de casa? Es ridículo. Y entonces volvemos a España y volvemos a Franco, es que me da mucho juego, de verdad. Últimamente he encontrado muchas cosas, esto en los archivos da mucho juego. Lo de arriba es una reentrada del vehículo automático Julio Berlitz, de la Agencia Espacial Europea, después de suministrar a la ISS material. Y lo de abajo son tres noticias, eso es lo que se vio, en parte de Extremadura y parte de Andalucía, en diciembre de 1965, el 6 de diciembre a las 8.55 horas. Se vio un tren de objetos cayendo hacia la Tierra, y luego en días sucesivos, según la prensa, me parece que aquí hay recortes de ABC, de la verdad de Murcia, y de lo de Badajoz, o algo así, que fui encontrando, se fueron encontrando restos de objetos en el suelo, raros objetos en el suelo, que rápidamente fueron llevados a lo que era el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, porque era el único sitio al que llevaba, y es un instituto que depende de los militares españoles. Lo que se había encontrado era más o menos esto, se hace un informe importante, y además hay una cosa muy reveladora, el primer técnico a lo que lo ve, que examina los restos, que son bolas de metálicas, como contenedores de gases que se usan en los cohetes todavía hoy en día, y que cayeron en noviembre del año pasado, ¿se acuerdan? Por España, varias de ellas, y caen por todo el mundo, y lo primero que ve es esto, cirílico, y dice, ¡uh, tenemos a los rusos! Por aquí. De hecho, la prensa apuntará enseguida que pueden ser los rusos, y aquí tiene, y entonces inmediatamente, claro, la España franco le quiere llevarse bien con Estados Unidos, informan a los yankees, y los yankees piden que les manden los restos para analizarlos en Estados Unidos, y les mandan los restos para analizarlos con un compromiso, van dos científicos españoles, del INTA, me los tenéis que devolver, y todo el resultado de la investigación, tenéis que pasárnoslo a España, y tiene que ser secreto, porque no quiero que los rusos se enteren de que yo te he pasado sus restos, claro, una cosa es que me haga amigo tuyo, y otra cosa es que el otro malo se ponga contra mí, ¿no? Entonces pasa eso, en el 67, en primavera del 67, mandan, y hacen los Estados Unidos un instituto que todavía existe, y que hace poco desarrolló el típico invento que salió en todas las televisiones, de que puede andar un paralítico con él, el instituto, entonces sacó un informe, que es el informe BATEL, los restos están ahora, como los ven a la derecha, esa foto me la sacó Alberto Ferreras, un compañero de Colpisa, cuando estuvimos viéndolos en abril, no hay, esos restos, cuando hablé yo con el INTA, bueno, este informe es muy divertido, porque este informe pone, es secreto, no se puede ver, yo sé quién lo tiene, entonces me lo ha pasado de vez en cuando, pero si tú pides al ejército español, te dicen que es secreto, aquí pone secreto, aquí pone, memoria, el instituto BATEL, y arriba pone, no divulgar en el exterior, excepto España, y por aquí pone, por aquí ponía, por algún sitio pone, excluido, aquí, excluido de desclasificación automática, España le había pedido, Estados Unidos tiene unas normas, tiene unas leyes, por las que tú puedes desclasificar las cosas automáticamente, España le había pedido a Estados Unidos, que eso no desclasificara, entonces le pusieron eso, y por eso todavía se informa, seguro que todavía es secreto, porque nadie en España ha dicho, ya puedes desclasificarlo, pero da igual, el informe está por ahí, yo lo tengo, porque un amigo lo consiguió, y entonces lo tengo, los restos están muy mal, no quedan, esos están cortados, porque están analizados, pero el cirílico ha desaparecido, revisamos todos los restos, el fotógrafo y yo, no hay, alguien se llevó a casa, la pieza cirílica, evidentemente, y iban a acabar en chatarra del INTA, y iban a acabar posiblemente en la basura, y les dije que ni se le ocurriera, entonces están en trámites para llevárselos a un museo, porque tiene una historia, estos son restos del cohete Luna 8, que se estrelló contra la Luna, de la sonda Luna 8, entonces no hay, entonces los americanos querían saber cómo funcionaban los cohetes rusos, el cohete Luna 8, un explorador lunar, en realidad se estrelló, digamos, se pasó de frenada, y se metió la galleta, y estos son restos del lanzador, que cayó en España, y los tenemos en España, y es el último caso que tenemos sin desclasificar, la era de los extraterrestres empieza, como ya les he dicho antes, con Donald K. Ho, que dice que los platillos volantes son alienígenas, y que tienen un plan de exploración, y que el gobierno oculta todo conocimiento, de la historia, entonces es a partir de eso, 1950, cuando llega el primer extraterrestre a la Tierra, se llama Clatu, y llega en una película que se llama Ultimátum a la Tierra, que el inicio es maravilloso, porque pensemos 1951, y aterriza el platillo volante con su sombra en frente de la Casa Blanca, y baja un alienígena, que dice, hemos venido en son de paz, y con buena voluntad. La película es de Robert Weiss, es una película extraordinaria, yo les recomiendo que la vean, en la que, digamos, el extraterrestre es un remedio de Jesús de Nazaret, claramente, que se apellida, en su encarnación humana, se apellida Carpenter, de carpintero, muere, supuestamente, en cruz, resucita, pero resucita por un tiempo que no sabemos, porque solo el hacedor sabe cuánto podemos vivir. Pero Clatu tiene muy mala baba, y a pesar de que es el primer extraterrestre bueno, es el primer extraterrestre también amenazador, porque él dice que nos viene a ayudar, pero dice, o la humanidad sigue las reglas, o mando al de atrás, y os elimina. Es decir, es bueno, pero tal. Bueno, esto es en 1951, el objetivo de Clatu es que abandonemos las armas nucleares, porque nuestros vecinos tienen problemas, están muy mosqueados, y les podemos llegar a hacer daño, y estamos alterando el orden cósmico de las cosas, etcétera, etcétera. Y, joder, justo casualidad, en 1952, un vendedor de hamburguesas de Monte Palomar, llamado George Adamski, que decía que trabajaba en Monte Palomar, porque así parecía que trabajaba en el observatorio, en vez de vendiendo hamburguesas en un puesto cercano, publica un libro en el que cuenta que en 1952 se había encontrado en el desierto de California con un venusiano, y que le había dicho, cuidado con las pruebas nucleares, que nos estáis molestando. El venusiano, los venusianos de Adamski y los marcianos, pero se encuentran con todos, venusianos, marcianos, jupitarianos, son todos rubiales y guapos. Adamski es de origen polaco, Adamski escribe dos libros, y viaja por el espacio, y entonces escribe las ciudades en la cara oculta de la luna, como todos sabéis, la cara oculta de la luna hay ciudades, está más que comprobado, y publica imágenes de sus platillos volantes, son estas, esta es la imagen que toma desde Palomar Gardens, esta está tomada de uno de sus libros, esta imagen en realidad corresponde a una tapa de lavadora, según el periodista Frank Edwards dijo, la tapa de la lavadora es esta, esta y esta, bueno, es un clásico en la ufología, la ufología ha hecho imágenes de platillos volantes de tapas de lavadora y de moscas aplastadas contra cristales, que no es menos. Los marcianos de Adamski se prolongan, y los marcianos de los contactados tienden a ser humanoides, tienden a ser gente además de buen ver, es decir, son un poco como los ángeles de la Biblia, pero sin alas, ellos vienen en platillo volante, pero este que todos conocemos clásico es el pequeño hombrecillo verde, si tú le dices a un niño, ¿cómo dibujas un extraterrestre? Que dibuja un tipo verde y generalmente con orejas, ¿no? No se sabe exactamente de dónde viene el mito del pequeño hombrecillo verde, por qué es marciano pequeño hombrecillo verde, pero este es un cuento que publican el New York Times en diciembre de 1902, que es el regalo de la varita mágica, en el que hay un niño que se encuentra con un pequeño hombrecillo verde. Los pequeños hombrecillos verdes se prolongan, es decir, en 1957 tenemos a este lechugino, estos lechuginos de la invasión de los hombres de los platillos, ¿no? Y tenemos a Yoda en el Imperio Contra el Atac, que Yoda no es más que otro hombrecillo verde. Y esta es una línea del tiempo. ¿Cómo son los extraterrestres a lo largo del tiempo? Es decir, tenemos a los verdes, tenemos a los verdes, cuando empiezan en 1947, empieza la locura, lo hizo Joe Nickel, empieza la locura con pequeños hombrecillos verdes, llegan los contactados, pero aquí nadie hablaba, llegan los contactados que son más bien guaperas. Los contactados son, vamos a ver, si eres chico, es la chica con la que te quisieras acostar, si eres chica, es el chico con la que te quisieras acostar. Los pintan preciosos todos. Y luego hay una amplia variedad de bichos, desde esta especie de tapón con patas, monstruos peludos, una especie de Yoda con mala baba con orejas, tipos con cascos, masas informes, blogs, alien, y se va estandarizando, luego veremos. Esto es al 69. Y es muy importante, porque a mí me parece muy importante, no por otra cosa, este que es el de Kelly Hopkinsville. Este extraterrestre, que es un extraterrestre como pequeño, con orejotes, con grandes ojos, sirvió de inspiración para los gremlins. No es accidental, lo de la derecha es la descripción que hicieron los testigos del caso Kelly Hopkinsville. El caso Kelly Hopkinsville es un caso en el que una familia de gañanes, pero es de gañanes, en mitad de la nada americana en la casa, de repente siente un ruido afuera y se lía a tiros. En la casa se lían a tiros contra algo que está afuera. Este es en Texas. Y se lían a tiros hasta el punto de que se quedan metidos en la casa pensando que les van a invadir. Y ven una cosa grande que va volando. Ya han visto en el bosque una figura grande, como de medio metro. Todas las investigaciones apuntan a que lo que vieron es un tipo de búho que hay en la zona y les entraron en paranoia. Ustedes imagínense un montón de gañanes pegando tiros. O sea, es que era eso. Entonces, cuando Spielberg hace encuentros en la tercera fase quiere hacer una segunda película que es esa. Que es el caso Kelly Hopkinsville. Y la iba a llamar cielo nocturno, cielos nocturnos. Pero como ha grabado en Busca de la Alga Perdida y lo ha pasado bastante mal y se ha angustiado al final opta por hacer ET y nos deja sin esa película. Que hubiera sido que ya hubiera sido en ese momento su tercera película sobre el fenómeno ovni porque tiene encuentros en la tercera fase y tiene otra anterior de su época del instituto que hizo con 300 dólares y que yo creo que la tiene requisada porque solo han trascendido algunas escenas y es muy mala pero bueno, indica su interés por los ovnis. Y él dice, decía en las declaraciones que esa Night Skies, la película que quería hacer, estaba basada en la historia de la mitología ovni en la que una familia informó que unos pequeños seres grises habían atacado su granja montando vacas en el corral y tratando de entrar en la casa. Esto es una locura, esto en el cine da muy bien, pero al final no se animó. Y llegan los grises, después de Kelly Hopkinsville llegan los grises y los grises los lanza a un matrimonio. Betty y Barney Hill son un matrimonio mixto en los Estados Unidos de principios de los 60 con todos los problemas que eso tiene, es decir, de segregación racial y Betty y Barney Hill recuerdan en 1964 bajo hipnosis que volviendo de vacaciones a su casa, después de haber pasado unos días yo creo que por llegar a Falls o por ahí, lo que sienten que les han secuestrado, o sea, recuerdan que en hipnosis que les han secuestrado. En realidad el hipnotizador les va, en realidad todo es mucho más complicado que eso y ahora se lo cuento. Ellos ven cuando vuelven del viaje que vuelven como imagínense que están a dos horas en coche de su casa ven una luz en el cielo la mujer había leído muchos libros de ovnis y dicen vamos a ver qué es eso llegan a la conclusión de que la luz en el cielo les está siguiendo ven una luz en el cielo lo que identifican como una planeta y la luna y creen que la luz en el cielo les está siguiendo se desvían y llegan a casa muy tarde. Durante las noches sucesivas y los meses sucesivos Betty está obsesionada por los platillos volantes y empieza a recordar todo y empieza a leer libros de ufología incluido el de Donald Cahill de los platillos volantes son reales se someten a hipnosis entonces llega un periodista John Fuller y le someten a hipnosis y empiezan a narrar una historia ella le había contado a su marido todo lo que quería haber vivido a bordo del platillo y su marido cuenta la misma historia pero cuentan con contradicciones de repente los extraterrestres yo que sé tienen un mapa de la hostia de la galaxia y tienen no sé qué muy avanzado pero no saben cómo bajar una cremallera o sea tienen muy serios problemas de repente pues eso los hombres tenían la cabeza en forma rara con cráneo grande que se empequeñecía y sus ojos se alargaban llegando hasta las sienes es el se llama ojos envolventes en ufología el ojos envolventes un chico mongoloide con una cámara rara y redonda frente a algo vasto su piel parecía gris azulado pero probablemente era más blanca dice Betty y ellos dibujan así el jefe alienígena Barney lo dibuja yo siempre veo arriba un tipo con boina nunca lo he podido evitar pero Barney dibuja después de una sesión con hipnosis el alien así el alien con los ojos envolventes es decir los ojos que te van hacia atrás y ellos han descrito el alien como gris y no es accidental que lo dibuja el 22 de febrero porque pocos días antes aparece este alien el 10 de febrero en un episodio de The Outer Limits que es una serie de terror magnífica con muy buenas narraciones el escudo bellero y aparece este extraterrestre que tiene ojos envolventes esto lo descubrió un Martin Kottmeier un ufólogo lo vio y Benjamin Simon llega a la conclusión de que todo es un sueño la mujer ha montado la ficción sobre lo que ella quería ver se lo ha contado su marido su marido ha acabado ¿se acuerdan de las falsas memorias que nos hablaban el otro día? ha acabado asumiéndolo como recuerdo incorpora la estética del extraterrestre que ha visto en la tele a su narración y esto es lo que dice Benjamin Simon en el libro que él cree que es una fantasía con una cierta base real inicial ¿cuál es la base real inicial? la obsesión de la mujer y de que de las dos luces que hay una el planeta otra el platillo volante y otra la luna las luces pequeñas en realidad eran dos planetas lo que pasa es que ellos toman una por un platillo volante porque tenían que haber visto tres entonces pero el caso el caso de los Hill digamos que hace de los Gris un prototipo cuando James Earl Jones la voz de Darth Vader en la original de la guerra de las galaxias compra los derechos para convertir en película el suceso y convierte el suceso del película con Stel Parson y lo dan en máximo en horario estelar dos veces en 1975 y 76 hasta ese momento nadie había sufrido una abducción más que los Hill absolutamente nadie solo después del caso de los Hill que se hace público en el 75 y 76 empiezan las abducciones son típicas lo que hacen los aliens es te secuestran te llevan te examinan te sueltan y te borran la memoria entonces necesitas pasar por un hipnotizador que si es un hipnotizador que creen los aliens te hará una una abducción si creen posesión demoníaca te hará que ese ritual demoníaco y si eres un hipnotizador obsesionado con abusos sexuales dirá que tus padres han abusado sexualmente de ti así de claro entre 1945 y 1975 se sabe entonces que hay una cincuentena de abducciones pero todas denunciadas después de la de los Hill todas absolutamente todas y en 1975 y 77 hay otras 100 nuevas este es el extraterrestre de The UFO Incident que es la película que llega a su límite con el extraterrestre de Encuentros en la Tercera Fase Encuentros en la Tercera Fase es la mejor película sobre el mito ovni que existe con una diferencia brutal prácticamente todo lo que está en la película está basado en hechos entre comillas reales entiéndanme por favor de ufología el nombre de la película es en realidad está mal traducido al español sería Encuentros Cercanos del Tercer Tipo que Joseph Allen Hynek el mayor asesor de las fuerzas aéreas americanas clasificó los encuentros en luces nocturnas discos diurnos objetos a poca altura sobre el suelo encuentros en la primera fase que es decir cuando ves la nave extraterrestre encuentros en la segunda fase cuando ves a un alien y encuentros en la tercera cuando interaccionas con él entonces en la película al principio vemos luces en el cielo y luego hay luces radar visuales y todo esto y claro lo que pasa es que a partir de 1977 encuentros pero a partir de aquí ya todos son grises todos son grises los chicos de encuentros son grises y son grises Spielberg no sabía muy bien que hacer son grises y había hecho extraterrestres con niñas extraterrestres con tal con bailarinas y yo siempre vivía obsesionado con que a mí los aliens de encuentros el alien que al final se le acerca a François Trifaut y le hace la seña de la música yo digo este alien se parece mucho al niño se parece mucho al niño que lo secuestran a Barry y claro descubrí hace poco que es que Spielberg había mandado a Carlos Rambaldi que es el que diseña la cara de ese alienígena le había mandado varias fotos de Barry porque Spielberg lo que quería es que los alienígenas parecieran amistosos es decir no es accidental que Barry parezca que el extraterrestre parezca un niño y ya acabando estoy yendo a toda velocidad me estoy soltando evidentemente los alienígenas de 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 encuentros de la tercera fase los alienígenas de los platillos volantes no existen sabemos que Marte es un desierto no hay alienígenas en Venus no hay ciudades ocultas en la luna ha habido seres humanos que han dicho que han tenido relaciones sexuales con extraterrestres las hay que tienen con gallinas pues bueno que los tengan con extraterrestres pero a mi siempre me ha llamado la atención una historia me acuerdo que en uno de sus libros Hans Holzer cuando los ovnis aterrizan narraba encuentros de relaciones sexuales de alienígenas con humanas con humanas que es muy importante porque ahora la humana queda preñada y yo siempre me preguntaba ¿y dónde está el bebé? nunca hemos encontrado esos bebés fijaros que eso podría ser la prueba definitiva tampoco se han traído nunca un preservativo de la nave ni absolutamente sería bastante fácil de probar ni nada parecido bueno la realidad los platillos volantes son un extraordinario mito que sigue todavía aunque es cierto que los teléfonos móviles los han medio matado porque hay miles de cámaras de fotos en el mundo y resulta que no hay una foto clara de un platillo volante ¿por qué? porque ahora si me la manipulas queda huella en la identidad de la foto antes era más complicado y entonces de eso se había las fotos de platillos volantes son todos movidos es cierto que los yanquis llaman o los anglosajanos un fenómeno tímido como Nessie o como el Bigfoot cuando ven una cámara de fotos salen corriendo y nunca se les pilla bien bueno resulta ¿se acuerdan que han encontrado ahora los parece ser que hay un planeta en próxima B en próxima Centauri es la estrella más próxima al Sol cuatro o dos años luz que hay un planeta de posible tamaño terrestre que haya vida es otra historia y es un posible planeta pero bueno nos encontramos sabemos que estamos solos sabemos que en el sistema solar puede haber vida los científicos creen que puede haber vida en los océanos subsuperficiales de Europa de Ganímedes incluso puede haber vida en el subsuelo de Marte estamos hablando de vida microbiana no estamos hablando igual hay algo más en Europa pero no estamos hablando de marcianos que mandan naves a atacar la Tierra calculan que hay unas 100.000 a 400.000 millones de estrellas en la galaxia lo que es una cantidad considerable y que hay unos 100.000 a 200.000 millones de galaxias multiplicamos por las estrellas ya nos perdemos ya es una pesta de que te mueres claro y que hay unos lo he marcado así hay unos 10.000 trillones de estrellas en el universo eso es muchísimo y de esos 10.000 trillones 770 trillones serían estrellas como el sol es decir hay mogollón de sitio ahí fuera pero claro la distancia es brutal nuestras naves más rápidas ahora me parece que tardarían 3.000 o 4.000 o 10.000 años en llegar a cualquier sitio de las naves más rápidas que tenemos y hay 7.700 millones de soles solo en la Vía Láctea solo en nuestro vecindario bueno en nuestra ciudad llamemos la ciudad ¿vale? que da para un montón de planetas el problema es que todo está muy lejos el problema es que es menos rentable que yo que vivo en Bilbao irme a tomar un Jerez a Jerez y volver a casa o sea es un mal gasto total y si ya cuentas con que bajan el alienígena viene a asustar al aldeano de turno y sale a todo correr bueno hay un aldeano aquí que tiene 3 huevos en España porque vio un extraterrestre y le sale un testículo no, no está publicado está publicado por Juan José Benítez y por Iker Jiménez yo siempre he dicho que a mí que me hicieron antes palpar y ver si había dos antes de la observación porque pasan cosas muy raras entonces el universo es muy grande y estamos cada vez más lejos parece que estamos solos y además hay otro problema que estamos aquí desde hace muy muy poquito tiempo el universo calculan los científicos tiene unos 11.700 millones de años desde el Big Bang que si lo reducimos al año cósmico de Sagan no sé si se acuerdan por si no se acuerdan se lo resumo el primer segundo del 1 de enero es el Big Bang nace el universo último segundo del 31 de diciembre es ahora ¿vale? pues a las 23 horas 59 23 horas 59 horas y 59 segundos del 31 de diciembre es decir en el último segundo ha pasado todo lo que está desde el descubrimiento de América hasta ahora es decir tiene que coincidir que justo nos manden la señal en ese momento hace muchos años en los años 90 cuando vino a España a Buzz Aldrin un día tuvimos oportunidad varios periodistas de hablar con él y le preguntamos yo me acuerdo que cree que haya posibilidad de pero ¿por qué ahora? ¿por qué ahora nos van a mandar? ¿por qué ahora van a venir justo? el universo es muy viejo o sea pueden haber venido o no haber venido aparte si la vida es muy común en la galaxia si la vida es muy común en la galaxia ¿para qué venir aquí? y si la vida es muy rara en la galaxia pues no va a haber otros que vengan aquí es decir esto es una paradoja estoy acabando ¿hay alguien ahí? pues la verdad es que no lo sabemos pero y esto es la conclusión a las dos sesiones tengamos presente esto que dice el capitán Kirk en las maniobras de la carbonita en Star Trek en 1966 hace casi 50 años no existe lo desconocido solo cosas ocultas temporalmente que temporalmente desconocemos es decir no existe lo inexplicable solo cosas que ahora no podemos explicar no sabemos si las podremos explicar en el futuro nosotros hemos explicado los científicos han explicado muchas cosas inexplicables que parecían inexplicables yo siempre pongo el mismo ejemplo ahora todo el mundo asume que a los dinosaurios se lo cargó una cerebre en 1977 no se sabía en 1977 en 1979 cuando Luis y Walter Álvarez publicaron que igual había sido un impacto cósmico el que se había cargado los dinosaurios el New York Times sacó un editorial diciendo los científicos harían mejor mirando a la tierra que mirando al cielo que para eso ya están los astrólogos y ese editorial existe y está publicado es decir no es ficción y han explicado está explicado todavía en su momento ahora ya lo ha quitado el Museo Británico de Historia Natural tenían un panel enorme con causas posibles de la extinción de los dinosaurios en plan cachondeo era una viñeta se aburrieron del sexo fumaban demasiado tal no se que ahora tienen solo dos y yo les saqué fotos la última vez que fui tienen solo dos viñetas en color una es los abdujeron los extraterrestres y otra es no entraron en el arca de Noé pero ahora sabemos las causas entonces tengan en cuenta eso cuando alguien nos diga es que esto es inexplicable no es que eso es inexplicable que yo no sepa como se ha hecho algo no quiere decir que ese algo sea misterioso que yo no sepa como Fernando me hace un truco de magia no quiere decir que eso no sea un truco de magia y que ahí tenga poderes paranormales tenemos que estar abiertos a eso y a preguntar a la gente y nada más muchas gracias he ido a todo correr muy bien tenemos tiempo para preguntas bastante tiempo para hacer preguntas sobre los aliens y el fenómeno ovni y también para las preguntas de la charla anterior de el peligro de creer si alguien tiene alguna duda hola 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 me quedo un poco con la terminación las frases esas últimas que has puesto de la película porque hay muchas cosas que temporalmente digamos que temporalmente no las sabemos pero puede ocurrir que nuestro cerebro humano de homo sapiens limitado jamás llegue a comprender o a saber cosas no hablo de temas espirituales sino de temas de la naturaleza y del universo quiero decir es posible que debido a esa limitación salvo con ayuda de medios informáticos programas especiales y tal no lleguemos nunca a conocer determinadas cosas por la limitación de nuestro cerebro es lo que quiero decir avanzamos en el conocimiento con ayuda de la ciencia pero hasta el límite que nuestro cerebro y nuestras herramientas nos puedan dar y no hablo de Dios y cosas sonéricas y nada por el estilo no pero yo creo que nadie podía pensar nadie puede pensar no tenemos ni idea de donde vamos a estar dentro de 50 años ni idea cuando se están pegando por porque vienen de Marte será poco después cuando cuando hace el primer vuelo el Kitty Hawk bueno nada unos 20 metros o 200 metros una bobada 20 segundos en el aire ahora hay millones de personas que se mueven en avión cada día los científicos han sido capaces de determinar la sospecha de Darwin lo maravilloso de Darwin es que tiene una sospecha pero luego la biología molecular ha sido capaz de determinar esa sospecha que tenía Darwin casa con todos los fósiles casa con la evidencia genética es decir yo no sé yo hace como 8 o 9 años pregunté a un premio Nobel vino a Bilbao y era uno de los responsables yo creo que de Dolly pero era un crack era un crack en ese sentido porque al final me acabó interesando otra cosa acabé hablando con él de este tipo de cosas y el titular que me dio fue algo del estilo de el cerebro humano el hombre no va a tener límites no tiene límites es que nosotros creamos máquinas es que si cuando no podemos meternos en un sitio creamos máquinas es que los tipos estos que ponen satélites ahí arriba entonces que el hombre no sabremos todo pues hombre sería muy aburrido eso tiene José Manuel Sánchez Rón una novela un país tranquilo o algo así en el que llega un futuro en el que se ha descubierto todo y entonces viven en el aburrimiento y hay un tío que le está escribiendo a Newton y le está diciendo a un tío me hubiera haber vivido en tu época porque descubristeis la naturaleza yo creo yo vamos a ver no tengo fe en pocas cosas pero creo que el ser humano tiene un potencial todavía y de acuerdo somos chimpancés bípedos sin pelo y un poco más erguidos pero tenemos pero tenemos una cosa que no tienen el resto y el otro día lo estábamos hablando somos el único bicho que ha conquistado todo el planeta y allá donde no llegamos creamos máquinas que lleguen para nosotros es decir en estos momentos hay en el sistema solar un planeta habitado exclusivamente por robots que es Marte y son robots nuestros que están diciéndonos lo que están haciendo yo tengo yo soy de los optimistas en eso en otros casos soy pesimista Hola has mencionado el SETI antes me gustaría que comentases un poco porque creo que hubo una iniciativa del SETI de que los usuarios de internet cuando internet comenzó al menos de procesar datos por otra parte es un comentario un poco sobre el espíritu crítico que anima estas jornadas creo que es acertado pensar que si vía esa tecnología con los receptores que haya y donde vayan a parar los datos si hubiera alguna evidencia posiblemente no trascendería la opinión pública esto no es como la medicina alternativa esto es más vale te entiendo te entiendo bien te digo dos cosas SETI cabe la posibilidad de que seamos como la tribu del Amazonas que está siendo bañada por ondas de radio y ondas de televisión y no tiene el receptor de radio y televisión es decir no tengamos el instrumental debido también tenemos que ser conscientes de que el universo es enorme y nuestras señales de radio las de televisión por fortuna todavía no han llegado muy lejos lo que quiere decir que no hay vida inteligente muy cerca porque como decía Arthur de Clark habrían mandado para exterminarnos automáticamente no la burbuja de la televisión son ahora unos 70 80 años algo así la burbuja de la radio son 100 años luz 100 años luz es chichinabo llevamos muy poquito tiempo escuchando y luego el problema está en si el canal en el que estamos escuchándose es el adecuado es decir puede que haya otras cosas más normales en tiempos de Colón tú le decías a alguien venga vamos a volar por la tierra y dice volar tú estás loco igual Leonardo igual tenía alguna idea loca de esas pero lo normal es ir en barco y toda la humanidad se va a mover siempre en barco entonces mis dudas con SETI pero son dudas personales que yo se le han planteado científicos de SETI cuando he hablado con ellos y mis dudas con SETI siempre son seremos capaces de reconocer otra inteligencia es decir llevamos 40-50 años intentando determinar cómo se comunican los delfines por ejemplo o estudiando a los chimpancés que son nuestros primos hermanos y no hay tu tía seremos capaces de reconocer inteligencia en algo no lo sé y la otra parte era perdona ah SETI at home yo he participado en SETI at home por eso y ahora de repente con la última versión no me corre no solo que podamos tener los receptores adecuados sino que además seamos capaces de y luego la no código bueno esa es otra lo otro te decía el tema de la confidencialidad es decir si yo te cuento hablamos de medicinas alternativas y al final en la hipnosis que parece que hay cierta duda se encuentran ciertas evidencias científicas no creo que haya demasiado problema o se no pero ascenderá públicamente ya sabes que se ha anunciado el hallazgo de vida extraterrestre ¿cómo perdona? que se ha anunciado el hallazgo de vida extraterrestre en forma de microorganismo hombre hablamos más de no 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 del hallazgo de vida extraterrestre en cuanto se descubrió y luego luego la evidencia científica demostró que no era así se anunció pero se lo anunció la NASA y el presidente de Estados Unidos que era Bill Clinton entonces yo tengo lo tengo en el blog pero no tenemos que analizar en internet yo tengo el comunicado oficial de la caja blanca es decir hay un protocolo fundamental que se ha violado que han violado los soviéticos los rusos con la señal de la estrella esta de 94 años luz que por eso por eso se ha creído que podía ser otra cosa el protocolo fundamental si habéis hecho contacto de la película basada en el libro de Kazan el protocolo fundamental es si tú detectas como la tierra es una esfera y está girando si tú detectas una señal hay un momento en el que la pierdes entonces tú inmediatamente tienes que poner el sistema de alerta para que todos la sigan porque así la localizas descartas que sea interferencia y descartas otras cosas entonces ese protocolo existe y se sigue a rajatabla y cuando en 1900 creo que es 96 se descubre unos científicos dicen creemos que hemos encontrado en ALH 84001 que es un meteorito que cayó en la Antártida y que supuestamente hemos encontrado rastros de vida microbiana alienígena marciana en este caso porque era un meteorito procedente de Marte se publica en Nature inmediatamente la NASA la Casa Blanca saca una nota y Bill Clinton da una rueda de prensa masiva no he encontrado el vídeo de la rueda de prensa de Bill Clinton pero ¿sabéis dónde está? en la película Contacto en la película Contacto aparece Bill Clinton diciendo hemos detectado esto y hay que investigar ese esmetraje original que Robert Zemeckis mezcla la película y que enfada profundamente a la Casa Blanca porque dice has introducido al presidente en una película de ficción es decir la primera vez que hemos tenido constancia aunque haya sido una falsa alarma de que existían alienígenas se ha anunciado como un platillo es decir siempre puedes pensar una conspiración pero vamos a ver el problema de guardar esas cosas en silencio y ayer también lo comentaba es que hubo un tío y una tía en el despacho oval haciendo cosas impropias para los que eran y tenemos las pruebas de que estaban haciendo cosas impropias si juntas a más de dos personas tienes un problema estoy pensando en un sector en donde está la más alta tecnología posiblemente tecnología pero hay científicos y muy controlada por el sector militar no el sector militar si hay algún sitio donde guardar un secreto a lo mejor es no mira pero la cuestión es que cuando la NASA llega cuando llegan a la luna y traen las piedras lunares los 380 kilos no parece que son de piedras lunares inmediatamente se diseminan por todo el mundo para que geólogos de todo el mundo las comprueben es decir la ciencia ya no se hace así la ciencia necesita de grandes equipos de confirmaciones ajenas porque cuando no se hace eso se caga porque cuando un tío hace un anuncio de tengo la fusión fría porque hemos llegado a la verdad y dices la fusión fría se muere entonces yo no creo que porque además ¿qué vas a ganar ocultando? si los tipos están a 200 años luz por ejemplo imagínate que mañana llega una señal como la de Vega de contacto ¿qué vas a ganar ocultando? si esos tipos no van a venir nunca una cosa es que estemos solos y otra cosa es que estemos acompañados pero puedas interaccionar porque claro Star Trek tiene su explicación de que todos sean humanoides primero yo soy director de un show de televisión y la mayor parte de los aliens tienen que ser humanoides para que tú empatices con ellos segundo tengo unos gastos que si no son humanoides tengo unos gastos de vestuario de la leche si tú te fijas en la serie original los romulanos son verdes los clinkons siempre ponen te les ponen unas cejas un bigote y cara de mala leche no hay ningún alienígena que digamos lleve un trabajo todos son humanoides luego de TNG en la nueva generación en un episodio lo resuelven cuando de repente se encuentran en un planeta y dicen es que todos se encuentran diferentes especies y todos provenimos digamos de uno que sembró la vida de una especie primigenia humanoide que siembra la vida y así arreglan el desaguisado de que en el universo Star Trek solo hay humanoides bueno luego tiene ese solo humanoides y en todos los planetas se meten la galleta y lo primero que hacen es respirar pero es que si no no habría películas hombre te podría salir el engendro ese de Prometheus de Ridley Scott en la que el único biólogo que lava en la expedición es tan imbécil que encuentra una cabeza alienígena y sale corriendo pues esa es la carrera tu vida o sea tío tú encuentras vida alienígena y tal o que lo primero que hacen al entrar en el sitio dicen hay oxígeno nos quitamos la máscara y hay los bichos y los bichos donde están que yo soy de letras pero donde están los bichos yo creo que yo soy optimista en eso yo creo que por desgracia en mi vida no llegará a verlo pero ya me gustaría ya y dar la noticia yo creo que también la clave lo ha dicho Luis Alfonso y es que los centros de investigación que buscan señales en el cielo no buscan señales la gran mayoría excepto el proyecto SETI no busca señales en el cielo de hombrecillos verdes los que captan pulsares cuasars y todo esto que les da información es ahí cuando descubren una señal extraña esos datos muchas veces se tienen que procesar y ese proceso encima que lo hacemos muy distribuido utilizando el proyecto SETI o entre ellos mismos pues va a ser muy difícil cuando más gente se distribuya la información más difícil es que tú puedas guardar un secreto pero es que además que utilidad tiene imaginemos que llega un mensaje alien imaginemos que hoy a las 12 llega un mensaje alien y cuantos más cerebros pongas a trabajar en que narices quiere decir ese mensaje a alguien se le ocurrirá algo o no pero desde luego si se lo guardan cuatro como si no hubiera llegado me parece hola gracias por tu intervención cosas muy interesantes me parece que parte del trabajo de la ciencia importante tendría que ver con esto que tú llamabas nadie está libre de ser engañado a mí me engañan todos los días no solo nadie está libre sino que ayer se hablaba Xavier Ludi bueno no solo él y repasaba un poco las múltiples condicionantes de la ciencia hablando desde las limitaciones emocionales las gerencias las preferencias múltiples y después la posición de la que yo parto digamos que sería una posición constructivista en el sentido de que los seres humanos no tenemos un acceso directo a la realidad siempre vemos la realidad interpuesta por nuestros esquemas mentales emocionales conceptuales entonces o sea lo estoy totalmente prácticamente pero hay una parte que a mí me ha movido la anterior me queda con ganas de poder hablar porque es toda la parte de la medicina alternativa a mí esto me ha dejado un poquito y obviamente claro se han metido en el mismo saco cosas muy distintas ¿no? cosas distintas entonces claro aquí por ejemplo en el mundo ayer hablábamos también de la historia de las peleas es decir entre bandos muchas veces por ejemplo la medicina china muchas veces culturas han sido sojuzgadas por la ciencia hay un cierto etnocentismo por la ciencia han sido sojuzgadas por los ejércitos bueno pero no solo eso no no perdona uno de los aspectos centrales desde el punto de vista crítico de la ciencia es que la ciencia como todo como las religiones como todo es decir está atravesado por una cultura de poder es decir bueno de poder es decir y la ciencia quiero decir nos encontramos continuamente con estudios por ejemplo ayer hablábamos de los alimentos ¿por qué de pronto unos aparecen y otros? hay estudios encargados donde de pronto aparece lo bueno que es el tabaco para la memoria y seguramente hasta a lo mejor puede ser verdad pero obviamente hay un estudio sesgado y pagado y como eso quiero decir la ciencia está sujeta como el resto de las realidades humanas a los temas de poder entonces hay mucha historia de investigación donde es decir hay o sea por ejemplo en el mundo de las investigaciones en el campo de la herencia de lo genético y de lo social es decir existen grandes controversias y los mismos experimentos vistos por unos son totalmente genéticos responsabilidad genética y los mismos experimentos o sea vistos por otros son totalmente sociales ¿de qué estamos hablando? que ayer también lo apuntamos es decir los puntos de partida que uno tiene los esquemas mentales condicionan los resultados y la forma de ver los resultados bueno a punto la humildad de la ciencia es decir a mí me pone también un poquito así una actitud cientifista de decir la ciencia es lo único importante y todo lo demás es perdona y termino por no alargarme porque obviamente muchas más cosas me gustan pero bueno por dejarlo ya por ejemplo es probable que en el en el campo de la medicina china ¿no? de la acupuntura por ejemplo es decir seguramente también habrá estudios la parte de la medicina alternativa cura enfermedades ¿por qué las cura? por ejemplo hay muchas investigaciones que el efecto placebo es tan importante es decir cura tanto como la medicina cura tanto hay investigaciones un cáncer no te lo curas con el efecto placebo no hablo de todas las enfermedades hablo de determinadas enfermedades que cura es decir que se ha dado un medicamento y se ha dado un medicamento placebo y si además al medicamento placebo se añade la palabra y la intervención y tal cura tanto o más que la medicina de determinados medicamentos se cura solo demuestras que el fármaco no funciona no demuestras que el fármaco no funciona si cura lo mismo un placebo que un fármaco es que el fármaco no funciona no no funciona y que y que hay cosas que se curan solas y que la auto expectativa por ejemplo sí claro investigación sobre el optimismo sobre el optimismo a mí esas cosas me dan mucho miedo optimismo pesimismo es que ese es el tema es decir parece que no hay nada vamos a ver vamos a ver has hecho una cosa has hablado de muchas cosas de imposible y hay cosas que yo no entiendo ahora yo no y lo siento yo no admito que me metas la ciencia que es una cosa y yo no soy científico así que hablo desde fuera que es una cosa que se autocorrije que cuando un sinvergüenza como Wang Usub dice que ha clonado perros al cabo de nada los científicos llegaron a conocer usted no ha clonado perros lo hemos replicado con la religión que tiene una verdad y es la verdad y no ha cambiado en X mil años bueno es la verdad de esa religión porque como dice Richard Dawkins el papa y yo solo nos diferenciamos en que yo creo en un dios menos que él pero la ciencia nada de lo que tenemos aquí ahora se lo debemos a ninguna creencia irracional y digo irracional o pseudocientífica la medición alternativa se llama alternativa porque no ha demostrado que cure si demuestra que cura yo no conozco a ningún médico que si le dicen esto cura y se ha demostrado y encima tal no diga que no admita eso o sea el problema de la medición alternativa es que se alimenta además de la pseudociencia de la conspiración toda la clase médica mundial y científica está contra nosotros llamar medición alternativa es un engaño lo dice mi amigo Mauricio Suárez suele decir no existe arquitectura alternativa no existe ingeniería alternativa ¿alternativa a qué? entonces el problema es ese el problema es que todos los estudios que se han hecho vamos a ver hay un tipo maravilloso que se llama Ezra Renz que es el primer catedrático que hay de medicina complementaria como se llamaba entonces este señor es alemán vive en Reino Unido y abrió la primera cátedra de medicina complementaria él quería investigar científicamente él proviene de una familia de homeópatas él empezó practicando la homeopatía Ezra Renz se ha convertido en el satanás de los médicos alternativos Ezra Renz ha demostrado con sus estudios que la homeopatía no funciona que la hidrología no funciona que la acupuntura no funciona desde una tal tan concluyente sean sus trabajos que Carlos de Inglaterra Carlos de Inglaterra tiene un negocio de vender cosas milagrosas Ezra Renz lo denunció y Carlos de Inglaterra se cepilló la financiación a su catedral es decir en estos momentos yo no conozco también conozco a gente por decirle otra cosa en la que no creo en la que no creo porque no hay pruebas que es la parapsicología y sin embargo he hablado con parapsicólogos de la Universidad de Ediburgo muy sensatos y te dicen no, estamos estudiando si hay un efecto pero claro es un efecto que no tiene nada que ver con levantar una piedra están hablando de un efecto mínimo detectable por no sé qué y dices pues muy bien vamos a ver yo no conozco a nadie en 200 años que se haya curado con homeopatía cuando hablas de la medicina china la medicina no tiene adjetivos nacionales la medicina es una la que funciona y la que no funciona ahora en Guatemala abren los centros de salud al mal de ojo en los que hay tal pues bueno pues lo que conseguirán es que haya niños que mueran porque no les dan la atención de vida el problema de ir al acupuntor al homeopata al iridólogo es que yo puedo tener una dolencia grave que me diga a ti te pincho aquí y luego palmo ese es el problema el problema de confiar en gente así es que luego me puedo morir no digo que ellos no crean algunos lo creen de verdad yo no creo que exista lo mismo que no creo que exista una ciencia occidental y una ciencia oriental existe una ciencia existe una medicina y de hecho los chinos y los puse el otro día mi amigo Moulet la China se dispara la la esperanza de vida cuando entra la medicina occidental yo hice una comparación para otra historia que estaba escribiendo y veía la comparación de la esperanza de vida en España India China a lo largo del último siglo y mientras España iba subiendo desde los años 20 China seguía al mismo nivel y estaba muy por debajo entonces yo creo que hay que tener cuidado y más cuando juegas con salud antes hablaba de este tema precisamente que acabas de comentar es decir se atribuye muchas veces la longevidad de vida a cuestiones como la medicina en efecto son un elemento pero muchísimo menos el único es decir hace no mucho la OMS sacó un estudio interesantísimo sobre cómo las condiciones sociales matan o lo contrario es decir uno se puede ir a Madrid e investigar cómo gente de un barrio marginal y gente del centro tienen 13 años de diferencia de la longevidad de vida ¿qué quiere decir? Sí, pero ya lo sabemos sabemos que la alimentación la higiene no sé si lo he dicho yo pero si no lo he dicho es que se me ha pasado olvidado yo siempre digo que las vacunas los antibióticos la mejora del control de los alimentos el agua potable y el saneamiento por eso vivimos más es un conjunto pero es evidente que lo siento pero China no ha pasado hasta que no ha llegado a la medicina occidental y supuestamente eran una civilización súper adelantada a mí cuando alguien me dice es que Oriente es súper adelantado yo quiero ir a Oriente y digo vete a Oriente yo me quedo aquí con mis desinfectantes y mis cosas yo me quiero alejar de la naturaleza vale la disfruto pero la naturaleza es muy cabrón en tu intervención se han mezclado muchas cosas y por supuesto es imposible contestar tantas cosas pero una de las que has dicho yo como científico me ofende profundamente has dicho que la comunidad científica de alguna manera ampara es como una conspiración un poder vamos que me digan que el centro oncológico de Madrid está amparado por intereses ocultos vamos totalmente en contra la comunidad científica se equivoca pero tiene los mecanismos para autocorregirse los homeópatas los científicos no se pueden equivocar nunca porque no proponen nada que sea verificable de todo lo que has dicho has hablado de chinos homeopatía ciencia dime una sola cosa que propongas que yo o cualquiera de los que hay aquí podamos refutar una una dame una prueba y yo me comprometo a demostrarte que es mentira dame una prueba no hables con generalidades y no me crees churras con merinas hombre decir que la comunidad científica está de alguna manera conspirando amparando no sé qué mi sueldo me lo recortan todos los años mi laboratorio cada vez tengo menos no puedo soportar eso no lo consiento bueno yo quería si si lo has insinuado no no también es un hecho y lo permito que eres más consciente que no 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 ahora lo siento tú estás diciendo que la ciencia no está atravesada no quiere decir que la ciencia se equivoca y tiene mecanismos para autocorregirse por favor no hablen los dos juntos mira yo creo que puede ser porque si no hay cuentas sí yo creo yo creo que es que está muy bien si yo no quiero convencerte no tengo convencerte pero yo quiero abrir una cuestión y plantear alguna idea alternativa bueno quiero decir es importante alternativa por qué bueno si me permite por ejemplo yo digo es muy importante el aspecto crítico de la ciencia es muy importante por ejemplo lo poco que se investiga sobre la hiatrogenia es decir hiatrogenia los efectos perversos de determinados tratamientos es decir hoy se sabe y hay se investiga todo no pero se investiga poco y es algo para todo para cualquier tratamiento se investiga eso bueno vamos a cortar porque así no se puede discutir vale yo quiero añadir un par de cositas por ejemplo es cierto que a lo mejor van por ahí tus tiros que aquí en occidente pues hemos investigado cosas y aquí de enfermedades de aquí que a lo mejor no afectaban no afectaban tanto a otros países y enfermedades graves en esos países no hemos investigado a nosotros eso es cierto también hemos investigado mucho las plantas que tenemos aquí porque las conocemos pero a medida que por ejemplo China ha ido aumentando su poder tienen un ejército de científicos investigando en plantas naturales chinas de hecho el premio Nobel creo que fue del 2014 al 2015 fue dado a una tal Yu Yu Tu que investigaba ese es su nombre que investigaba sobre una planta bueno no me acuerdo ahora el nombre esa que históricamente según todos los relatos y demás curaba la malaria pero ya empezó a hacer los experimentos haciendo los tratamientos como se decían que tenían que hacer y cuando lo aplicaba a los ratones veía que se morían todos bueno se morían todos no se morían según la tasa de mortalidad de la malaria en ratones etcétera etcétera que no era afectivo entonces dice ¿cómo puede haber tanta evidencia de tantos siglos de esta enfermedad y no y ser falso? pues fue más para atrás más para atrás más para atrás hasta que en el siglo IV después de Cristo encontró un 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 papiro chino donde explicaban que lo preparaban en frío pues en el siglo IV encontró que esa planta tenía una efectividad de un 40 un 60% para la cura de la malaria ¿vale? ese es un un caso que descubrió ella pero fíjate fíjate que debió pasar que en aquella época como no había método científico pues eso se había visto por observación que esa planta curaba la malaria y la estaban utilizando pero a alguien algún gurú feliz se le ocurrió ¿no? ¿por qué voy a prepararla en frío? pues la voy a calentar porque me gusta más y desde entonces desde el siglo IV se ha estado utilizando una planta que era efectiva de una forma incorrecta hasta el siglo XXI que esta mujer lo ha probado ha podido demostrar científicamente ¿por qué? porque durante todo ese tiempo no ha habido un método científico y si ahora hay método científico en China y está aumentando la esperanza de vida y están sacando medicamentos de la medicina tradicional china como nosotros lo hemos hecho aquí que hemos descartado lo que no valía y hemos aceptado y lo hemos ingresado en la medicina lo que sí que vale pues lo mismo están haciendo ellos y en la India pues harán lo mismo y en otras culturas hay mucho que desconocemos también habrá muchas plantas que pueden curar milagros ¿entiendes? pero primero hay que demostrarlo ¿Alguna pregunta más? Disculpa es que sobre la etrogenia que efectivamente es dar argumentos a decir que la ciencia no es eficaz no es eficiente y efectivamente es cuando los medicamentos el primer medicamento y el efecto perverso sale al poco tiempo ese medicamento se descarta el problema es cuando sale muy a largo plazo lo digo porque un caso personal mi hijo está haciendo la tesis doctoral de ingeniería biomédica en la Universidad Politécnica de Valencia y están analizando millones y millones de datos en modelos computacionales para detectar la cardiotoxicidad de muchos medicamentos que están en el mercado entonces están encontrando rastros esto están anticipando porque que la evidencia salga antes eso es método científico también claro bueno investigar se investiga a lo mejor no se investiga tanto como se debiera que en eso puedes tener razón pero los investigadores por fortuna investigamos en lo que nos interesa nadie nos viene a decir investigar en esto porque ahora mismo aquí en Alicante podemos tener un premio Nobel el de la Universidad de Alicante porque se le ocurrió investigar una bacteria en Santa Pola si alguien le hubiera dicho eso no sirve para nada y tú tienes que investigar en esto pues ahora no tendríamos el mecanismo CRISPR que va a ser revolucionario en medicina ¿por qué? porque nos dejan investigar en lo que queremos perdona yo pido disculpas por mi vehemencia pero yo soy vehemente o sea las cosas que me afectan soy vehemente lo que tú quieras hacer con tu vida me parece fantástico bueno entre comillas es un ridículo que corres pero luego no vayas a pedir como yo tengo conocidos que dicen yo solo productos homeopáticos pero el día que me da una diarrea voy corriendo a la farmacia porque si no la diarrea se cura sola lleva su tiempo lo que has dicho que va más allá de tu actitud personal tu compromiso personal que afecta a los demás es lo que yo combato vehementemente y pido a la gente que viene al curso que cuando lo escuche en otros medios de difusión si uno dice yo he probado tal me va bien y lo transmiten en los medios de difusión comunicación como la radio y la prensa coja el teléfono y llame señora pues señor diga usted cómo eso lo puede comprobar y yo me comprometo a echarlo por tierra yo o el equipo yo no soy experto en todo pero contacto con gente que se contrasta pero no se pueden hacer afirmaciones gratuitas eso de que toda la ciencia está comprometida en esta especie de confabulación amparando aquí hay una clave quien hace la afirmación tiene que presentar las pruebas sé que es muy mal sé que a la gente le parece muy mal educado pero a mí cuando alguien me dice es que yo hago esto y dice demuéstramelo a mí la última vez que le pedí eso a un homépata me llamó de todo y le dije no solo me lo vas a demostrar sino que si me lo demuestras le dije te doy 6.000 euros de mi bolsillo estoy esperando o sea me dijo la homeopatía funciona y existen las pruebas científicas y le dije estábamos en un foras y le digo te doy 6.000 euros de mi bolsillo y un científico que había allí dice yo pongo otros 6.000 y yo lo he dicho por la radio a mí cuando alguien hace una afirmación extraordinaria que cura lo que sea que hace lo que sea le pido las pruebas y no es verdad que no se está investigando yo tomo medicamentos porque tengo que tomar medicamentos y veo los efectos secundarios que te dicen y me dicen esto puede ser es decir todo eso está investigándose es verdad que hay cosas que pasan mucho tiempo hasta que se manifiestan pero es que también no se puede probar un medicamento en toda la población y decir bueno es que resulta que a los que tienen yo que sé que puede pasar que a los que tienen tal gen y esto les va mal y puede haber colectivos poblacionales a los que les vaya mal pero en general vamos a ver tenemos que tener se está investigando porque si no no tendríamos esas contraindicaciones que a veces dan miedo de todo lo que te dicen que vas a sufrir pero es una advertencia nada más ¿Algún alumno que quiera hacer preguntas? ¿No se anima a nadie a meterse? Aunque después del rapapobo que le hemos dado al pobre Yo creo que lo habéis inventado porque yo creo que no Bueno ¿Una pregunta más? ¿O no os atrevéis nadie a...? Ya les he aburrido bastante Bueno yo lo he visto también este platillo esto volando y lo veo cada vez más A ver a ver con qué me vas a sorprender Es que es verdad ¿Nadie lo ha visto? Yo sí y más que uno Los drones parecen muchos Bueno hubo una cosa sí claro es que eso será a finales de los 70 yo me enteré que existían por una revista americana de ufología claro Hubo en España en algunos sitios entre ellos Bilbao una publicidad en avionetas avionetas Cessna avionetas pequeñas que llevaban la publicidad debajo del ala que por ejemplo te ponía Bebaco y era luminosa y entonces volaban las ciudades de noche y entonces en Bilbao por ejemplo se vieron hay muchas veces que son cosas que no son de uso común o son cosas nuevas como que la gente toma por otras cosas En China por ejemplo lo que está pasando es que hay mucho vuelo incontrolado y ha habido cierres de aeropuertos porque tíos de vuelos incontrolados que salen de aeropuertos pequeñitos o incluso personales entran en el espacio aéreo de aeropuertos y hablan de ovnis entonces la presa recién habla ovni y luego le cae una multa a un tío pero has visto ovni Yo te quería preguntar sobre a partir de los de los años 60 se empezó a ver los aliens como los homensillos grises hasta la actualidad te quería preguntar el porqué porque yo visitando un portado donde pone artículos de todo tipo que se llama Vice encontré uno con una posible explicación de porqué son alienígenas sabéis que la bomba de Nagasaki fue en el 45 y luego de Hiroshima o no me acuerdo si fue antes y explicaba en ese artículo que posiblemente los japoneses que son pequeñitos y de ese tipo algunos que habían tenido los efectos de la reactividad se los habían llevado a Estados Unidos para estudiarlos y habían perdido el pelo y algunos habían escapado y a partir de ahí empezó el mito de los aliens años 60 grises además por los efectos de la reactividad yo creo que los aliens son grises por motivos culturales es decir la abducción de los Gil el programa de televisión más encuentros en la tercera fase son motivos culturales simplemente se han dicho muchas cosas se han llegado a decir que son grises cabezones y calvos porque son niños con los que se había experimentado por ejemplo pero es que yo cuando alguien me dice eso le digo eso a ver enséñame de dónde sacas eso y te dicen es que hay una página web y digo vale ya está no ¿dónde hay algo fiable? especulaciones puede haber muchas hablábamos antes de las jortes de los que decían que los primeros platillos volantes de Kenneth Arnold podían ser aviones americanos a las volantes desarrollados por científicos nazis es una hipótesis que sacó incluso una teoría que escribió un chico amigo mío Francisco Mayer yo no comparto porque ¿dónde están esos aviones volantes? ¿dónde han estado? el caso de Kenneth Arnold se cree que puso en una confusión con cualquier cosa porque se investigó mal incluido pelícanos hace poco Robert Schiffer publicaba una foto de unos pelícanos volando y dices joder es lo que describe Arnold pero tienes que mostrar las pruebas si alguien me dice ¿dónde se han llevado a esa gente japoneses digamos irradiados a Estados Unidos? ¿y por qué son extraterrestres grises? ¿qué aparecen? ¿los ponen con un platillo al lado y los sueltan en mitad del campo? si quieres ocultarlo es que no no tiene ningún sentido es un poco bueno lo que pasa es que internet está llena que te voy a contar yo de cosas sin sentido yo creo que son no son solo motivos culturales para mí son solo motivos culturales no 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 vamos a ver la ciencia ficción ha gestado a los extraterrestres no daba tiempo pero los pasos de la abducción están descritos en Buck Rogers en 1920 y tantos en los que a la novia de Buck Rogers la la secuestran los hombres lagarto de Marte se la llevan en lo que se llama se la llevan en la hace un reconocimiento médico en la nave se la llevan a visitar Marte la traen de vuelta y la dejan sentada en la roca como la sirenita de Copenhague y sin memoria es decir es toda una creación cultural pero es que si te vas antes cuando a ti te secuestraban en el país de las hadas si ibas al país de las hadas pasaba el tiempo diferente en el país de las hadas que en la tierra y si comías te quedabas en el país de las hadas es decir siempre hemos tenido seres que han poblado cuando hemos descubierto cuando hemos digamos explorado los bosques se han ido fuera los sombrecillos verdes empezaron en los bosques con los duendes vamos buscando eso creo yo que puedo estar muy muy confundido hola hola mi pregunta va en el sentido de como podemos orientarnos en las redes sociales y distinguir ahí lo que es ciencia de pseudociencia porque periódicamente nos aparecen noticias de fantásticos descubrimientos y avances en las enfermedades más dañinas el equipo de investigadores de no sé dónde ha descubierto un medicamento que acabará con el cáncer de mama no sé qué y ese tipo de cosas entonces a mí personalmente me genera un desconcierto porque no sé distinguir verdad de de deseo hombre yo desearía que todo eso funcionara yo hace unos años hace como 15 años solía decir cada semana descubren la cura del Alzheimer las empresas las revistas de ciencia tienen sus gabinetes de comunicación que magnifican las cosas a veces a veces los científicos también las magnifican a veces los periodistas las magnificamos no hay una fórmula mágica lo que tienes que aprender es tú a pensar a tomar las cosas con cuidado en las redes sociales en Twitter en Facebook voy a decir de Twitter porque es la que más conozco depende de que sigas a la gente correcta yo a mí cuando a veces me dicen ha sido trending topic Bisbal y dices joder o es la sensación y dices pues deberá ser en alguien yo la gente que sigo como no me interesa Bisbal absolutamente nada no entonces la gente es muy crítica en las redes sociales o sea cuando hay un la gente que yo sigo cuando de repente hay un descubrimiento el nuevo mini tal bueno bueno habría que ver se ha publicado en Nature pero la gente no se cae entonces hay que hacer lo mismo que cuando vas al kiosco a comprar una revista no todas las revistas merecen para ti el mismo crédito ni todos los periódicos tú compras lo que crees que te va a dar la mejor información en las redes sociales lo mismo la clave es no creerte porque si las cosas incluso de quien sea fiable para ti porque puede haberse confundido ¿Alguna pregunta más? ¿No? Hola gracias por las exposiciones fantásticas querría hacer una reflexión en todo esto de cómo distinguir ciencia y sidociencia yo creo que hasta ahora creo que vale no sé si a partir de ahora de que yo lo diga deja de valer porque ya toman nota hemos hablado de los errores los errores de la ciencia y que tienen métodos para autocorregirse que es el método científico la comprobación por los pares la replicación bueno muchas veces se achaca por ejemplo a la medicina ah creíamos que este medicamento curaba y ahora no cura pues qué mal lo hace la ciencia bueno no es al revés qué bien lo hace la ciencia que he descubierto que eso estaba mal de hecho yo creo que es un test muy poderoso el pedirle a la miopatía es decir cuando habéis retirado un preparado miopático porque no funcionaba os habéis dado cuenta que no funcionaba nunca jamás ha ocurrido ¿por qué? porque no es falseado bueno si es falseado pero no lo falsea nunca jamás ha ocurrido que retiraran un medicamento preparado preparado sí porque no funcionaba esto quiere decir que son perfectos pues creo que si vivís en el planeta tierra desde hace algunos años sabréis que no somos perfectos por tanto lo más seguro es que no es que sean perfectos sino es que nos están vendiendo humo bueno lactosa y sacarosa sí, exacto y eso pasa en el psicoanálisis pseudociencia ¿cuándo se ha equivocado el psicoanálisis? jamás cualquier cosa que le pase en psicología a un ser humano el psicoanálisis te lo explica quiere decir que es infalible no quiere decir que no sabe hacer nada que no hace nada más que lo que nos hacen con estas generalidades que nos pueden engañar a cualquiera en cualquier momento el 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 marxismo entendido como el empeñarse en seguir la la teoría del capital de Marx es infalible cualquier cosa que ocurra en la sociedad en la economía un marxista te lo explica cualquier cosa ¿cuándo cuando se ha equivocado la teoría económica marxista? no estoy hablando de la historia la escuela histórica marxista ni de la sociología ni de la política estoy hablando de la teoría económica que intentó hacer Marx en el capital y de la consecuencia de todo esto ¿dónde se admite el error? si ha habido marxistas que han admitido errores son los marxistas analíticos os recomiendo si estáis interesados en la historia de esto pero por supuesto ya descartan la teoría económica marxista porque han visto los errores y hacen otras cosas pero hay gente que se mantiene en lo que hace 150 160 años alguien supo todo del capitalismo y ya está era perfecto todo se interpreta según eso muy igual y hablo de esto porque soy el economista que hablo ayer os acordáis y en la parte otra del espectro los austríacos hace 70 años hubo dos personas que lo supieron todo sobre los ciclos económicos y te hablan de estos ciclos económicos y no hay nada más no hay ¿dónde están las educaciones de los austríacos? no las hay todo lo que pensaban hace 70 años es lo que siguen pensando ahora siempre hay mejoras eso sí eso sí tienen los homeopatas tienen mejoras porque con Hahnemann había 200 preparados ahora hay 2000 tal vez posiblemente pues esto sí hay mejoras mi duda con el preparado homeopático y mi duda es si hay no si hay algo si no cogen el agua del grifo y directamente los acupuntores cuando se equivocaron un meriano uy este punto creíamos que estaba aquí pues está más para allá ah jamás ha ocurrido eso yo creo que es un test poderoso ahora espero que no me escuchen porque seguro que por ejemplo con las con la comunicación científica antes ninguna pseudociencia tenía publicaciones en revistas académicas esto de la revisión por pares las citas era ajeno cuando esto empezó a generalizarse y la gente a entender los periodistas no solo la academia a entender que esto era importante que si algo no tenía revisión por pares si no tenía citas si no estaba en el JCR o en algún otro índice de de impacto entonces no era nada entonces bueno se pusieron las pilas sacaron un par de revistas si esto tenemos revisión por pares los austriacos también han sacado su revista tenemos nuestra revisión por pares lo que pasa que luego las retiran de los índices porque son todo endógenos son todo autocitas es que es eso la última ha sido de la meopatía pero me he extendido ya mi reflexión que la quitaron por eso porque era autocitas no 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 que la quitaron porque era todo autocitas es como si tú y yo nos ponemos a citarnos tú y yo para conseguir bueno vaya tramposo yo un comentario sobre la meopatía que mi argumento siempre es la meopatía hace productos que están muy diluidos muy diluidos y reclaman o invocan la memoria del agua ¿no? sí ya sé por dónde vas a ir no no entonces mi argumento es ¿cómo consiguen agua tan pura purísima para preparar ciertos ¿cómo le borran la memoria? ¿cómo le borran la memoria para preparar el producto A que no guarde memoria del producto B entonces ese es mi argumento bueno el mío suele ser ¿y cómo sabe la memoria lo que tiene que recordar? porque claro el agua es una molécula bastante estable y el agua ha pasado por el intestino de no sé qué no sé cuántos tal, tal, tal y dice ¿cómo sabe lo que tiene que recordar el producto? porque da muy mal rollo pues claro ya cabe la posibilidad que tenga memoria y sea inteligente lo que es lo peor pero sí ¿cómo le borran la memoria al agua? es decir ¿cómo metes el agua ahí para...? ¿cómo consigue su suministro de agua? claro ¿de dónde lo saca? ¿de dónde la saca? ese manantial que no ha sido afectado por nada ese manantial primigenio que no ha sido afectado por nada la última intervención y cerramos si es la última podrán decirlo conmigo bueno la ilusión del compañero al psicoanálisis al marxismo etcétera me hace aludir a una de las cuestiones importantes que yo quería citar y que no sé si me explica muy bien y es la pugna a veces entre bandos ¿no? es decir por ejemplo por poner un ejemplo la famosa polémica en el mundo de la psicología etcétera sobre la herencia y el ambiente ¿vale? entonces quiero decir a veces o sea los psicoanalistas también investigan todas las corrientes investigan solo que hay determinada yo sí además perdona perdona no no es que Freud igual que el marxismo no se quedó con Marx el marxismo ha evolucionado igual que Freud y el psicoanalisis ha evolucionado hay muchas líneas están lacas muchísimas entonces si me permites terminar el argumento lo que quiero decir es que en el ámbito de lo humano los humanos somos seres de lenguaje eso quiere decir que no tenemos un acceso directo a la realidad y entonces lo que hacemos es tomar consensos es decir existe lo que se llama lo que Humberto Maturana llama la objetividad entre paréntesis es que nos ponemos de acuerdo y decimos y decimos esto es ¿te molesta? ¿te gusta esto? bueno concluyo el argumento queriendo decir que la objetividad entre paréntesis quiere decir que los humanos nos ponemos de acuerdo en un momento histórico y decimos esto es la ciencia y aceptamos que esto es la ciencia pero eso como se vio ayer cambian los paradigmas y el punto de vista de lo que es la ciencia científico se modifica lo digo porque sigue habiendo entre el mundo es decir teorías distintas solo que unas tienen más porque coinciden más hay más fuerza hay más tienen más fuerza y otras son y eso ocurre en todos los ámbitos en la psicología en el ámbito de la salud en todos los ámbitos existen a veces entonces quiero decir que a veces uno tiene que elegir el dominio cognitivo de distintas ideas tiene que elegir elige no es esta es la verdad y todo más hay varios puntos de vista y uno tiene que elegir el dominio cognitivo bueno voy a dejar la evidencia las pruebas por favor voy a dejar que conteste Gamed yo tengo que contestar no quieres contestar pues entonces cerramos el curso ya porque si no no acabamos es que los hechos son los hechos bueno un aplauso para Gamed gracias 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 gracias